Un arroz bonito con tomate, pochifrito calmereta... Buenos días, hoy vamos a hacer ragú de ternera. Tenemos un kilo de ternera de la parte de la aguja. Un puerro, dos dientes de ajo, una cebolla, tres zanahorias, una hojita de laurel, tomate pelado en trozos, vino blanco, sal, pimienta, hierbas provenzales, pimentón y aceite de oliva. He comprado yo en una pieza la carne y ahora lo voy a partir, pero vosotros lo podéis pedir ya a partir. Para que veáis que aunque es una pieza que se la ve que lleva mucha grasa o gordo, para nada. Esta carne es muy jugosa y sale muy buena para este tipo de oriso. ¿Veis las vetitas que tiene? Porque la que es muy bonita que veáis, esos trozos tan limpitos, esas carnes suelen salir dura. La vamos a partir en trozos más o menos iguales y la vamos a echar sal y pimienta. Ahora las vamos a poner en una cacerola donde vayamos a ir a echar todo. Ponemos el aceite de oliva y cuando esté bien calentito, fuerte, añadimos la carne. Porque lo que queremos es que dore la carne, que selle. Vamos a ir dorando toda y la vamos a ir apartando. Todo eso que va en el fondo de la cacerola, donde está el aceite, eso es todo lo que suelta el jugo de la carne. Que eso luego para el sofrito es muy importante porque le da mucho sabor. Entonces tiene que estar fuerte para que selle bien la carne por fuera. Es dorarla solamente. Mirad cómo queda. Todo esto que queda ahí, ahora con el sofrito que vamos a echar de verduras, lo va a levantar todo. Tenemos los ajos, la cebolla y el puerro y que lo vamos a echar. Primero el ajo, un poquito, para que dore la cebolla, porque la cebolla suele soltar un poquito más de agua. La doramos un poco y lo movemos. ¿Veis cómo ya ha soltado todo el fondo? Toda la sangre que estaba abajo pegada de la carne. Y ahora echamos el puerro porque el puerro es más fino y se suele quemar. Entonces ahora despacito vamos a hacer ahí que se sofría un poco todo. ¿Ves? En este punto vamos a echarle ahora el tomate. Cuando ya está la cebollita todo tostadito le echamos el tomate. Yo le voy a echar así en trozos porque luego se quedan los trocitos y queda bastante bueno. Le hemos echado un poquito de sal. ¿Ves? Una vez que ya lo tengamos así, que ya se ha sofrito todo, yo ahora le echo la zanahoria. En trozos, en rajitas, como queráis. Lo rehogamos otro poquito, pero vamos ya a nada. Y ahora le vamos a añadir la carne. Todo lo que teníamos, con los juguitos que han sobrado, también se lo echamos. Movemos un poquito y le vamos a añadir el vino. Yo le pongo un tetagrid de esos pequeñitos de vino, que son 200 o 200 y algo de mililitros. La hoja de laurel y las hierbas provenzales. Las hierbas provenzales le dan muy buen gusto al guiso. Porque es una mezcla de hierbas aromáticas que le va muy bien. Dejamos ahora que vaya cociendo despacito para que evapore bien el vino. Esto, si tenéis un día que tenéis más tiempo, lo preparáis, porque esta comida está más buena cuando pasan varios días. Y ahora ya, cuando ya he evaporado el vino, le añadimos agua. O caldo, si tenéis, por el caldo de carne o de... Pero vamos, yo le echo agua. Porque ya con lo que suelta la carne y con ese sofrito tan bueno que hemos hecho, va a quedar de lujo. Ya lo dejamos cocer despacito. Y una vez que ya veis que ya está cocida la carne, ya lo tenemos. Mirad que buena pinta. Está además blandita, blandita. Está acompañada con unas patatitas fritas, si queréis. O también podéis echar la patata dentro. Que es como es el ragú de ternera. Así que espero que lo hagáis. Espero que os guste. Y que os aproveche.